Soy marciano, soy marciano, tan acero no Viajando por las estrellas llega esta tierra Que desde Marte se ve verde azul tan bella Los dioses los invitaron a un paraíso Mares y amores, vinos y soles, fin y principio Hoy, hoy he vuelto a amarte He vuelto a amarte, he vuelto a amarte, he vuelto a amarte Hoy, hoy he vuelto a amarte He vuelto a amarte, he vuelto a amarte, he vuelto a amarte En Marte no quedan ríos ni canta nadie Hay solo ausencia, arena blanca sin mares En Marte ya no hay pasiones ni maravillas Solo una guerra, solo una grita, ninguna orilla Hoy, hoy he vuelto a Marte He vuelto a Marte, he vuelto a Marte Hoy, hoy he vuelto a Marte He vuelto a Marte, he vuelto a Marte Si bailan en esta tierra quizás me puedan contar Se alcanza con las canciones para empezar Si se aman con alegría, si se besan con pasión Es que de Marte miramos con ilusión Marciano Mena Marciano Mena ¡Vean! Hoy, hoy he vuelto a Marte Por todos los planetas yo te llevaré Conmigo, mi, conmigo te voy a amarte Hoy, hoy he vuelto a Marte He vuelto a Marte, vuelto a Marte He vuelto a Marte He vuelto a Marte, vuelto a Marte ¡En mitad de espacial!